Hola querido Julio Sanabria, te saluda Cristian Puga, cantante de Los Ladrones Sueltos, espero que me recuerde, con una rubia en el avión, directo a Brasil. Les mando un fuerte abrazo a todos tus oyentes de Ecos de Rock y les deseo que sigan disfrutando la buena música, el rock argentino que siempre traemos a Honduras con tanto cariño y amor. Abrazo fuerte de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Gracias.